Chavarán, 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 vaya Soy Cristian Encanada, el único, junto a Raúl Juntasín, con Pachayullo Mariposita, quien te ha dicho que soy casado, solterito, toda la vida Mariposita, mariposita, quien te ha dicho que soy casado, soy casado por esta noche, solterito, toda la vida Mariposita, mariposita, quien te ha dicho que soy casado, soy casado por esta noche, solterito, toda la vida Sale la luna, sigo tomando, sale el sol, sigo bailando ¿Qué dirán de mis amigos, más queridos de la provincia? Sale la luna, sigo tomando, sale el sol, sigo bailando ¿Qué dirán de mis amigos, más queridos de la provincia? Esta es la nueva fusión, Cristian Encanada, el único Y Raúl Juntasín, el ronero Desde Ecuador, la mitad, la mitad del mundo, vaya Mariposita, mariposita, quien te ha dicho que soy casado Soy casado por esta noche, solterito, toda la vida Mariposita, mariposita, quien te ha dicho que soy casado Soy casado por esta noche, solterito, toda la vida Sale la luna, sigo tomando, sale el sol, sigo bailando ¿Qué dirán de mis amigos, más queridos de la provincia? Sale la luna, sigo tomando, sale el sol, sigo bailando ¿Qué dirán de mis amigos, más queridos de la provincia? Sale la luna, sigo tomando, sale el sol, sigo bailando ¿Qué dirán de mis amigos, más queridos de la provincia? Sale la luna, sigo tomando, sale el sol, sigo bailando ¿Qué dirán de mis amigos, más queridos de la provincia? Sale la luna, sigo tomando, sale el sol, sigo bailando ¿Qué dirán de mis amigos, más queridos de la provincia? Sale la luna, sigo bailando ¿Qué dirán de mis amigos, más queridos de la provincia? ¿Qué dirán de mis amigos, más queridos de la provincia? Gracias.